que hay gente antes de iniciar con el vídeo de hoy quería comentarles los siguientes modificaciones en el canal para todos y que les sirva que son las siguientes bueno acá abajo van a ver si hay misiones en directo los previos van a aparecer acá así que tranqui si en un momento hago otro directo aparece una previa acá los vídeos siguen siendo iguales pero agregué más listas de reproducciones a pedido bueno de varios y para reordenar un poco el canal no más allá hay solo una lista que es de Umamuzumei y después el resto a Umamuzumei y el Deidomaster estos dos juntos están en una sola lista cada uno y ya el resto está todo como agrupado en partecitas ¿no? desde compras en exterior hay todos gameplay en generales ediciones coleccionistas en generales unboxing en general noticias en general agradecimientos que ya se hicieron tutoriales y consejos acá hay guías algunas que otras bueno estos karaoke son canciones y cuando haya otro sorteo va a ver acá y esto es parte mía hoy vamos a seguir una noticia importante del playstation 4 así que lo van a encontrar en noticias en general así que bueno después de esta pequeña pausa continuamos con el vídeo de hoy que hay gente les habla el Japón y hoy tenemos una nueva noticia en base a playstation 4 como podrán ver tenemos bueno yo tengo muchas cuentas así que no le den bola pero generalmente utilizo las cuentas japonesas o la cuenta de eeuu las otras son como para comprar consejos si necesitan comprar tengan varias cuentas que tenemos como noticias hoy se agregó en la playstation store vamos a ver en play at home tenemos el regalo para todos que es el horizon 0 down complete edition o sea la edición completa directamente entramos aquí y podemos a darle download y nos queda gratis de por vida a todos o sea que el juego pesa 48 gb yo ya le voy a dar descargar download y una vez que empieza a descargar obviamente ya el juego queda para todos que incluye este juego a ver si encontramos agregado digital es la edición digital no hace que los dlc me parece que están para comprar a ver qué dices estos dlc están de compra así que me parece que no incluye un tema digital como podemos ver y ahí ya lo podemos a descargar y como observar se empieza a descargar se instaló el tema y ahora se está descargando el juego me va a tardar un buen rato por lo que veo y eso que va a velocidad rápido pero es la edición completa aparentemente el tema deluxe como podemos ver nos regala un tema y la edición así que tranqui obtenemos esto no es necesario tener playstation plus no es necesario estar suscrito a nada solo entran y lo descargan y van a tener el juego gratuitamente así que bueno aprovechen aprovechen esta noticia que lo están regalando si no me equivoco es hasta mayo empieza hoy a partir del hoy 20 del 4 de abril o sea 20 de abril hasta creo que es hasta el 11 o 12 de mayo la fecha exacta no me acuerdo pero tenga la historia que tenga ya tendría que aparecer sea de argentina sea de europa la que fuera o latinoamérica o qué país entonces también están gratis si los quieren agregar son juegos gratis no les van a cobrar así que aprovechenlo, cajenlo y que les quede de por vida vamos a chequear de mientras a ver mientras esto se descarga voy a chequear en otra cuenta por las dudas vamos a cambiar de usuario esta es la cuenta japonesa, no se si en la cuenta japonesa también está a ver a ver a ver por las dudas aún no tiene cuenta japonesa y creo que tengo una cuenta de argentina también vamos a chequear si lo regalaron en todo el mundo así que debería estar tanto en europa o en cualquier lado lo tienen en el mismo lugar son los mismos juegos eh los que dan no por más allá que tengan otra de otro país no va a haber otro juego diferente y acá está, es lo mismo así que bueno espero que les haya gustado esta noticia no se olviden de darle like suscribirse compartir cada tanto noticias así de playstation también voy a traer noticias importante porque a veces hay cosas que no tienen mucho sentido como uuuh hay un parche nuevo de seguridad no pero puede ser una actualización importante o algo también voy agregando en la sección de noticias como bien en el anterior intro del vídeo o que dejé como para que puedan ver vamos a tener diferentes listas en noticias van a encontrar en general ya sea playstation de android de lo que fuera así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye